Hay días en que recordamos aquellas frías mañanas para ir a clase. Sin ganas de madrugar, sin ganas de sonreír y mucho menos de aprender. Esos días en los que la facultad parecía un anuncio de la tele local o un spot sin voz. No era falta de interés, no era el mal rollo que contagian algunos trabajos. Era esa sensación de que nos hacíamos mayores, que acababa nuestra vida universitaria. En esos días en los que la publicidad parece un briefing sin objetivos o una gráfica atroz, tenemos un pacto. Sin previo aviso, sin que nadie se dé cuenta. Nos encontramos allí, donde algunos dicen que el conocimiento descansa. Nos damos ánimos, que si el Photoshop tiene una versión nueva, que el Tom Micro es divertido o que el iMovie monta las películas solas. Al primer síntoma de agobio, procuramos juntarnos para compartir esos momentos que perdurarán toda la vida. Nos contamos anécdotas que conocemos de memoria, pero fingimos vivirlas como si fuera la primera vez. Hasta que finalmente, alguien hace la pregunta. Maestro, ¿se puede ver cada día el lado creativo de todo? ¿Se puede ser original y emocionar con la que está cayendo? Si el día sí, si el día sí, si el día sí no. Se quiere saltar. Gracias.